que se le quebró dice mucha fuerza tiene la voy a devolver y aquí nos van a dar chance o no ay dios muchachos ay dios ay no aquí ya ya era ya ya era yo pensé que nosotros no silencio paciencia paciencia silencio en la sala esto lo menos están arreglando va que bien plancita se ve está allá porque hasta había un avión feo nos hubiera costado bajar ahí fíjate eso dale chofer dale chofer vamos vengan vengan muñe 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 Y 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